... ... ... ... ... ... ... Estamos con José Luis, conocido artista malagueño ... 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 Sidney. Cuéntanos, ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿De qué se trata? Pues mira, se trata de una exposición que por primera vez va a ocupar un espacio como es la ópera de Sidney. Es decir, la ópera de Sidney siempre ha tenido su lugar para la música, pero nunca ha acogido una exposición de arte contemporáneo y entonces esta va a ser la primera ocasión. Y para ello, pues la comisaria Kate Smith, que es una comisaria de Sidney, pues ha organizado y ha comisario de una exposición que se va a titular nueve obras, o sea, nine hours underground, nueve obras bajo tierra. Y nada, pues ha tenido la gentileza de contar conmigo para esta exposición y nada, pues llevo dos dibujos, dos obras de gran formato y para mí ha sido muy fructífero esto de participar con una exposición con ese título, porque me ha dado pie a investigar sobre aquello que hay bajo tierra y demás, ¿no? Entonces, claro, al final he llegado a la conclusión que aquello que está bajo tierra es aquello que crece de una manera muy maravillosa, ¿no? Porque todo lo que nosotros comemos y demás nace debajo de la tierra. Es decir, yo he considerado que aquello que está bajo tierra es un elemento germinador, un elemento que nace debajo de nosotros, ¿no? Y que además, pues el número nueve, he encontrado otra connotación como eso de germinador, ¿no? Que nueve son los meses que una persona, o sea, una mujer en este caso, está embarazada y germina, ¿no? O sea, entonces, claro, ese nueve más estar bajo tierra a mí me parece que era como una explosión de algo maravilloso, ¿no? Y en torno a eso va mi trabajo. ¿Nos podéis describir los dibujos que vas a presentar? Sí, pues mira, uno de ellos es un dibujo que es un personaje que al final me terminé autorretratando, básicamente, pero porque no tenía a nadie a mano para retratar, pero bueno, estoy como surgiendo de debajo, o sea, como que acabo de salir de debajo de tierra, ¿no? Y se produce una gran humarea con elementos destelleantes y demás y otros elementos circundantes, que son connotaciones de color, ¿no? Y después, por otro lado, pues un un búnker en forma de museo en el que hay un personaje que está como pintando ese espacio museístico y donde encuentro todos mis referentes, ¿no? Es decir, son personajes cercanos que son amigos míos, artistas y demás y que los he retratado solamente con su nombre, con los marcos y sin dibujo, o sea, sin pintura ni nada, sino simplemente su nombre, tanto artistas cercanos como artistas internacionales pues son referentes para mí. Estaba leyendo la información que nos enviaron que son artistas no solamente españoles, sino son de diversas partes del mundo. ¿Qué significa para ti estar ahí codo con codo con otros artistas? Bueno, pues es muy importante porque la selección como tal creo que es una selección internacional. Creo que somos ocho artistas de diferentes partes del mundo y según me he sabido hace poco era el único artista europeo. Así que, bueno, aunque hay muchísimos mejores que yo, ¿no? Pero, bueno, ser elegido para esta ocasión, pues es un honor, ¿no? La pasada exposición que vimos en el Pompidou también era de gran formato. Este es de gran formato y por la obra que vemos atrás también nos comentas que va a ser de gran formato. ¿Es la línea que vas a tomar o te ha llevado la vida por ahí? Yo creo que más bien me ha llevado la vida por ahí. Por eso son más o menos casi... Yo es que a mí me ocurre una cosa, ¿no? Con mis proyectos y demás son obras que yo hago exprofeso para los lugares, ¿no? Yo todo el trabajo que hago aquí en el estudio pues se lo terminan llevando mis galeristas y demás. Entonces, claro, me quedo sin obra. Por lo tanto, proyectos que tengo, proyectos para el que trabajo. Así que como muchos de ellos me van marcando las pautas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Sidney, me dijeron, ¿no? Tienen que ser obra de gran formato. Para mi galería, Xavier Fiol, exactamente lo mismo. Entonces, claro, voy trabajando en función de aquellos proyectos que me van saliendo. Entonces, claro, si no tengo piezas y me piden algo de profesor, pues claro, lo voy haciendo para ese lugar en concreto. En la pasada también edición nos comentabas que después del Pompidou salías también a América. ¿Qué tal te fue? Cuéntanos. Bueno, todavía no he terminado, no he ido porque al final han ido surgiendo este tipo de proyectos, ¿no? Y al final el trabajo para Colombia se ha amplificado. Es decir, el galerista. Sí, el galerista comenzó incluyéndome en un proyecto en el que estábamos tres artistas. Un artista de Londres, un artista de Nueva York y yo. Después uno de ellos falló y al final ha terminado diciendo que va a ser individual. Entonces, claro, si quiere individual tiene que ser, requiere de más tiempo, ¿no? Para poder armar una exposición coherente y tal. Así que, pues, nada, yo creo que será en el transcurso de este 2018 que viene, cuando tengan ya mi presencia allí en Colombia. Qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿de Sidney vas a ir? Me dices que el día de mañana se inaugura. Sí, pero no puedo ir. Ahora mismo es que estoy con otros proyectos y, claro, ir a Sidney no es para ir dos días, sino que necesitan más. Así que no iré para la inauguración, pero sí que iré durante el transcurso de la exposición porque creo que a finales del mes que viene. Así que nada, ya empezaré a buscar los billetes y demás. Pues muchas felicidades y gracias por atendernos. De nada, muchas gracias a ti.